Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de Una obsesión perversa de Victoria Suave. Acompáñame a dar una vuelta por el cementerio en busca de una tumba reciente. La novela la publica el sello pack de ediciones Urano en una edición tradicional de Tapa Holanda con solapas. Tiene 376 páginas en las que vamos a descubrir que hacen dos fugitivos, una niña de 12 años herida, en un pueblo en el que se empiezan a producir acontecimientos de lo más sospechosos. La historia nos presenta a Eli y Víctor, dos jóvenes que durante su etapa universitaria se creían dioses hasta que realmente encontraron una razón para experimentar hacerlo. Empiezan a investigar a los extraordinarios, un término con el que se conoce a aquellas personas que desarrollan una facultad fuera de lo normal. Diez años después, cuando sus destinos los han llevado por caminos muy distintos, Víctor está a punto de culminar con su venganza, dispuesto a todo para devolver a Eli todo el sufrimiento que le ha causado. Mientras tanto Eli se verá obligado a poner todos los medios necesarios para evitar que Víctor salga impune. La trama se explica en dos líneas temporales. Por un lado tenemos las causas que desencadenan los acontecimientos que se desarrollan en la actualidad y vamos conociendo a golpe de efecto y desde diferentes puntos de vista, cuáles son los puntos principales de conflicto que han llevado a esta lucha de egos. El conflicto en sí de la novela creo que es bastante manido, es bastante icónico y creo que entraña bastante poco misterio. Es en la forma de escribir de la autora, en la forma de llevar este conflicto y en los personajes, la naturaleza de los personajes, donde reside realmente el encanto de la lectura. Clave número 4. Los personajes son uno de los elementos con los que la autora se ha atrevido a ser más controvertida, mezclando elementos bastante obstinados, narcisista, combinados con una suerte de justicia poética que desencadenan acontecimientos maquiavélicos y poco predecibles. Una de las cosas que hace la autora es coger esos estereotipos propios de los superhéroes y contrastarlos con esta nueva propuesta enreversada y perversa a la que les resta la responsabilidad colectiva y eso aporta mucho más matices a la lectura. Los personajes van a encantar al lector porque son capaces de despertar emociones mucho más primarias y viscerales que van a mantener la atención de estos a lo largo del desarrollo de la novela. Clave número 5. Generando tantos puntos de vista con perspectivas tan genuinas de los acontecimientos, la autora lo que consigue es que el lector pueda posicionarse en posturas más diversas y por lo tanto romper con esa lucha más simplista entre el bien y el mal. Forma ágil, sencilla, práctica, efectista y el muy buen ritmo que es capaz de llevar a lo largo de la novela es lo que consigue que el lector quede imbuido en ese ciclo. Lo que hace muy bien la autora es proponer diferentes focos de distracción y de acción para mantener al lector pendiente del desarrollo de la trama. Creo que ha conseguido realmente ofrecer una perspectiva genuina con un conflicto relativamente manido. Ha mantenido bastante controlado todo el escenario, dejando así que todos los detalles que terminan trascendiendo de los personajes, del conflicto y de la ambientación de la novela, pretendan ser icónicos y queden en la memoria del lector. Clave número 6. Si algo tengo que señalar es que ha encapsulado tanto el entorno en el que se desarrolla la historia, si bien con esto consigue que la narración sea mucho más concreta y por lo tanto más elegante, también da la sensación de que limita bastante el desarrollo. Por otra parte, uno de los juegos más interesantes que propone la autora es hacer que los personajes sean los que lleven gran parte del peso de la novela y que el lector rompa con esas ideas preestablecidas de lucha entre el bien y el mal, esa lucha de egos y esa búsqueda de venganza quede equilibrado por su sencillez en comparación con lo enrevesado del planteamiento de la trama. Creo que todas las vueltas que consigue dar hacen que genere una espiral de agilidad, de tensión y de expectativa en la que el lector se ve envuelto y disfruta realmente el desarrollo de la novela por la forma en la que está desplegada. En definitiva, os invito a que descubráis una obsesión perversa. Victoria Schwab suele sorprender por la forma en la que da una vuelta de tuerca con unos personajes mucho más interesantes, mucho más relevantes. Uno de los puntos que más me ha gustado de la novela es la forma en la que ha cimentado toda la argumentación de la trama, ha hecho que sea verosímil, que sea plausible y esto hace que la novela sea mucho más creíble y los personajes mucho más realistas. Os invito a descubrirlo, si ya lo habéis hecho dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión y si todavía no lo habéis leído os invito a que me dejéis abajo el motivo del que os llame tanto la atención. Por supuesto, estáis tardando en leerlo. Si todavía no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas pronto para seguir descubriendo más novelas como esta. Y si ya lo has hecho, dale al like a este vídeo y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo.